Muy buenos días, mi nombre es José Alfonso Rincón Gumeta, y soy socio del Extinto Conejo Bus, pero todavía en Tutsa, en Funciones. ¿Qué van a rezar el día de hoy? Nosotros nos vamos a presentar precisamente frente al palacio, nos estamos manifestando ahorita públicamente, para tratar de ver que el señor gobernador, pues ya se ponga su mano en corazón, que se dedique a lo que está como gobernador de nuestro estado, preste atención a los problemas del pueblo, y nosotros somos parte de los problemas que el pueblo tiene. ¿Cuál es el adobo que les tiene ahorita la Secretaría de Transporte? Mire, en la Secretaría de Transporte no hay solución, solamente es puro juego, puro vacilón, puesto que nos engañan de que ya se nos va a pagar y no se nos paga. Según la Secretaría de Hacienda del Estado, ya dio todo el dinero a la Secretaría de Transporte. La Secretaría de Transporte no lo dispersa, todo ya es por capricho precisamente ya muy personal del secretario de Transporte, que es Aquiles Espinosa García. ¿Cuántos meses les adeudan? Nos están adeudando 25 meses. ¿Para cuántos socios? Para 139 placas, 105 socios. ¿Cuál es el monto de la deuda que les tiene? ¿Cuál es el monto? Pues ya rebasamos los 75 millones de pesos que nos lleven en total. ¿Entonces el día de hoy marchan hacia Palacio de Gobierno? Si no les dan solución, ¿qué van a hacer? ¿Qué más van a realizar? Pues nosotros siempre nos hemos manifestado pacíficamente, puesto que somos personas de la tercera edad. Pero si tuviéramos siquiera la mitad de edad de lo que tenemos ahorita, yo le juro a usted, señor gobernador, que otro rayo nos cantara. Porque ya no tenemos precisamente la fuerza necesaria para enfrentarnos a un gobierno opresor que definitivamente no hace caso a nada. ¿Algo más quisiera agregar? Pues nada más que el señor gobernador se ponga en su lugar a lo que vino, a lo que nosotros precisamente votamos, porque pensamos, creímos que íbamos a tener un buen gobierno y es el peor gobierno que hemos tenido en los últimos tres sexenios.